El día de hoy es fabuloso, yo todos los años, aunque no hagan nada en la feria, solamente por venir aquí con mis mayores, yo lo doy todo, eso está más claro que el agua. Es una actividad que está muy bien hecha, porque todas las personas mayores de todos los centros sociales están viniendo y lo pasan bien, se divierten, se distraen. ¿Una señora que ha venido ya varios años? Pues sí, yo llevo ya, con este ya creo que son cinco, claro, en la edad que tengo, 65 años, tengo 70, pues cinco años que llevo viniendo y que me dure mucho, que lo veamos muchos años, muchos años. 70 años, hombre claro que menos, ya que tiene unos años por lo menos, disimularlo, ¿no? Cuénteme, ¿un año más aquí? Sí, sí, ya llevo yo varios años viniendo y yo creo que cada vez se va superando más, lo pasamos bien, nos tratan de maravilla, somos, ya digo, un colectivo extraordinario de mayores. Nos juntamos, por lo menos tenemos un día al año, que nos lo pasamos estupendamente, porque nos vemos los conocidos, los mayores, aunque seamos, pues también nos gusta recordar nuestros tiempos y en fin, pasándolo más o menos. ¿Naciste entonces muy esperada en feria? Sí, sí, es el único día que salgo, este año es el único día que salgo, porque me gusta venir y compartir con las compañeras y amigas este ratito, tan agradable. Gracias a usted, que me alegra mucho. Carmen, cuénteme, ¿un año más aquí en esta comida de mayores, no? Pues sí, un año más y que sean muchos más todavía. Espero, espero venir todos los años, aunque se haga una garrota. Espera con muchas ganas este día. Con muchas ganas, corazón mío, porque es una reunión de muchos mayores y la felicidad es que hay muchos amigos. Empieza a compartir recuerdos. A compartir recuerdos y amistades antiguas. Muy bien, muy bien. Un punto de encuentro, entonces, ¿no? Un punto de encuentro de todos los delinarenses, que son muy buenos. Entonces, ¿cómo valoramos este incentivo? Esto es fenomenal, que tenía que ser por lo menos tres al año. ¿Viene más en feria o...? Yo vengo, yo hago venir y luego el de los fuegos actifidiales para llevarme el turrón para los nietos, nada más. Pues nada, que sigas disfrutando este año con el mundo. Pues nada, hijo mío, y que tú que me puedas entrevistar muchos años, corazón mío. Muchas gracias. ¿Y qué pasa? Bueno, Mercedes, cuéntame, este año en la feria. En la feria. ¿Qué pasita tan importante para vosotros? Sí, muy importante. Y lo pasamos muy bien aquí entre todos los compañeros, amigos. Y hemos estado aquí bailando, las semillanas, ¿eh? Entonces, ¿eh? Anoche, todo el día venimos. Bueno, aquí no paramos. Aquí no paramos, en la feria, sí, muchos años. Con una moja guapísima, que lo pasáis fenomenal. Sí, muy bien, muy bien. ¿Venís todos los años? Todos los años. ¿Qué pasita cuando toca así? Tampoco te toca siempre venir aquí. ¿Sí? Sí, este año nos ha tocado. Sí. ¿La experiencia del año anterior? Muy buena, muy buena. Y aquí con todas las amigas, las compañeras, que lo pasamos muy bien. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy de Linares? Nací, ahí hay un interrogante. ¿Cuándo nací? Ah, no, no quiere decir la edad, ¿no? Ahí ya con interrogante. Yo digo con interrogante. Y no, soy de Linares, porque lo estoy pasando muy bien. Espero este día con mucha ilusión. Es una cosa muy bonita de reunirnos todos los mayores, que somos mayores de carnet, pero de ánimo, estamos más jóvenes que pa' qué. Sí, estupendo. Viene todos los años, me imagino. Sí, sí. Cuando no me toca, trapicheo y me toca. Bueno, es una iniciativa del ayuntamiento que os gusta el coche, ¿no? Sí, mucho. Hombre, claro, sí. Y nada de los recortes. Los recortes para los municipales. Nosotros, los recortes, esta comida, no tienen que seguir. Vale. ¿Pues eso está pasando el día hoy? Pues el día lo estoy pasando estupendamente. Nos están dando una comida especial preciosa para las personas mayores, aunque yo soy más pequeña. Más jovencilla, pero ha entrado en el grupo, ¿no? Exactamente, claro, es lo principal. Por abajo, por abajo. Por abajo. Entonces, ya, ¿qué queréis más? Pues que Linares es muy bonito, que soy nacida y criada aquí, y que me gusta mucho la feria. Estas iniciativas se deben continuar, ¿no? Hombre, y que me gusta mucho bailar y cantar, que no sé, pero bueno. Pues nada, que esto continúe todos los años. Venga. Pues nosotros, es que todos los años llevamos ya participando con el ayuntamiento por el área de bienestar social con los mayores. Colaboramos con el ayuntamiento para acomodarlos, subirlos al geriátrico, al asilo, en fin. Ya que no podemos colaborar de otra manera, colaboramos con los ancianos en eso. Una cita que siempre esperan con mucho entusiasmo, me imagino, cada año, ¿no? De que se repita, de que podáis compartir este espacio tan bonito y divertido. La verdad es que sí, que se espera con alegría. Lo que pasa es que luego, cuando ya ves a ancianos que preguntas por ellos y te dicen ya no está, o ves que el que el año pasado venía andando, ya este año vienen sillas de ruedas, pues te da pena y al mismo tiempo te dicen narices que el año también va pasando por mí y yo el año pasado me subí a la escalera del autobús de dos en dos y este año como que no. Y bueno, sí, con alegría, pero al mismo tiempo nos da pues un poquillo de que tenemos un año más. Y eso a las mujeres no nos gusta, cumplir años. Eso ya lo sabéis, que a las mujeres nunca cumplimos años. En los 42 nos plantamos. Sí, pero que todo, al margen de cómo venga cada uno, yo creo que todo... Es una alegría, es una alegría, sí. Además nosotros ya le tenemos a muchas mayores, preguntamos por ellos, yo pregunto por nosotros. Y la mujer del año pasado, la gordita del pelo blanco, pues ya viene la gordita del pelo blanco y por muchos años que esté viniendo. ¿Lleven que hace muchos años de voluntariado? Sí, llevamos ya sobre unos 12 años de voluntariado, sí. Y también vamos, aunque se ponen las flores, vamos también a las navidades, para el día de Andalucía, le hacemos teatro, le cantamos, o sea que nosotros tenemos una conexión especial con muchos mayores de aquí, de los que están hoy en día aquí, celebrando este día del mayor, que es la feria. Muchos años más de eso y muchas gracias. Hoy, ojalá y que Dios te oiga. Gracias.